Hola que tal niños de orquesta, este es el video tutorial de la canción Cielito Lindo para Panderos Así que necesito que pongas mucha atención y sepas cuando es tu turno de tocar Te voy a pedir que ensayes sobre la pista que mandé Y cuando empiecen las melódicas, ahí es cuando tú también vas a empezar a tocar Pero no vas a tocar lo mismo porque tú nada más llevas el ritmo, tienes percusión Entonces lo que vas a hacer es contar, y siempre vas a contar del 1 al 4 Y luego otra vez el 1, 2, 3, 4, 1 Y siempre en el número 1 es cuando tú vas a tocar, fíjate muy bien como lo vamos a hacer Y en el 1, cuenta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Entonces siempre que sea el 1, ahí tú vas a tocar Vamos a hacerlo ahora tocando ¿Listo? Recuerda que pones la palma y nada más lo chocas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Para no perderte Y después que lo hagas varias veces Y lo practiques Ya lo vas a poder hacer Incluso nada más contando en tu mente Sin estarlo diciendo Es muy sencillo, pero es cuestión de práctica Y para la segunda parte Que empieza así Ahí Lo único que vamos a hacer El cambio viene aquí Ok, lo único que vamos a hacer es Poner el pandero frente a ti Y moverlo ¿De acuerdo? En esta parte Alto Lo hacemos de nuevo Otra vez Muy bien En esta parte Que falta de la canción Ya vamos a volver a seguir marcando El ritmo en el un Entonces es lo único que tienes que hacer Siempre marcar el ritmo en el un Y en el único cambio que vas a tener Es cuando lo colocas frente Es cuando empieza la segunda parte Todo lo demás va a ser igual Y al final de la canción En la última nota de la canción Vuelves a hacer esto Entonces ¿Qué te parece que lo hagamos todo completo? ¿Sí? Vamos a ver Listo Un, dos, tres, cuatro 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 Otra vez Un, dos, tres, cuatro 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 ¿De acuerdo? Así es como vas a tocar Entonces te voy a pedir que practiques mucho estos días Para que domines la canción Te mando un saludo y que estés muy bien Un, dos, tres, cuatro 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 Un, dos, tres, cuatro